Fue una fiesta el día de hoy en Torres Belón, agradecerle en primer lugar y hacerle la invitación también que nos siga acompañando, tengo entendido que pasó el Nacional de Moyendo, está un poco más cerca, la afición puede acompañarnos tanto de visita como de local. Ya se tiene que pensar en el próximo rival, ¿no? Sí, 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 ya está, ya clasificamos y ahora pensarnos más en Moyendo, tenemos toda la semana para recuperarse y seguir trabajando para ir en búsqueda de quizás traernos un punto, porque no es la victoria de visita. ¿Prefieres jugar de visita o de local del 16? Siempre jugar de visita es lo más conveniente, lo importante, creo que nos ha ayudado bastante que hemos quedado en el 16 primero para poder escoger, jugar de visita y buscar de local, para estar en casa.